Si tienes como resolución cambiar tu estilo de alimentación o simplemente quieres bajar algunas libras de más, estos consejos podrían ayudarte a lograr tus objetivos. Un artículo publicado por la nutricionista Cynthia Sass en Time Health expone que aunque el desayuno es una de las comidas más importantes del día, no es la única a la que le debes prestar atención si quieres rebajar. El almuerzo también es clave en este proceso, debes tener presente que si comes muy poco al mediodía, luego querrás darte un atracón o comer de más, explica Sass. Si quieres reducir pulgadas y sentirte mejor, Sass te recomienda estas 5 opciones. Suscríbete a nuestro boletín Necesitas eficiencia Cuando vayas a preparar la cena prepara dos porciones, así podrás empacar una para el otro día. Debe tener dos porciones de vegetales del tamaño de una bola de básbol, prepáralas con EVO, balsámico y hierbas. Otra de proteína, desde lentejas hasta pescado y una opción de un almidón como batata, quinoa o arroz integral. Si te gusta preparar comidas entonces una comida estilo STI refrayo salteada será tu opción. Cocina en un sartén en fuego bajo cebolla amarilla con caldo de vegetales. Agrega el brócoli, pimientos rojos y repollo violeta. Agrega pimienta y cocina los vegetales, añade una proteína, pollo o granos, sírvelo con arroz salvaje o integral y adorna con almendras. Almuerzo estilo Instagram, si prefieres lo potes de ensalada, comienza de abajo hacia arriba. Agrega media taza de papas azules o batata, ensalada verde, tomate, zanahoria rallada, pimientos amarillos y 3 onzas de salmón en lata o media taza de lentejas rojas. El aderezo lo puedes hacer con tahini, agua, jugo fresco de limón, ajo picado, sal de mar y pimienta cayenne. En en vez de sushi con arroz blanco, pide una ensalada con aderezo de jengibre, 3 onzas de sashimi y tuna a la plancha, una porción de aguacate y una porción de arroz integral. En un restaurante mexicano, es mejor pedir una ensalada, pollo o pescado a la plancha, frijoles negros y aguacate. Suscríbete a nuestro boletín Tienes que comer rápido, una buena opción son vegetales crudos picados como pepinos, pimientos rojos y apio. Los puedes aderezar con guacamole o mantequilla de almendras, además, puedes agregar garbanzos o huevos hervidos, o 3 onzas de pollo cocido frío, y hasta puedes comer popcorn. . . . ¡Gracias!